...y su tradición y su historia está lleno de... impregnado de este idioma. Como dice también, el idioma quechua es oficial en el Perú, pero al mismo tiempo paradójicamente prohibido, ¿no? Y prohibido en los hechos, como lo manifiesta a él. Hay muchos hechos por los cuales se prohíbe prácticamente hablar o difundir o publicar en quechua. Bueno, nosotros nos vamos a rebelar contra esa prohibición, nos rebelamos contra esa prohibición. Y queremos, entre otras cosas, pues, por lo menos traducir, o ya hemos traducido algún número de poemas de César Vallejo. Y que vamos a, en estos días, hacerle entrega al Instituto Vallejian para que, bueno, se pueda también difundir en este idioma. Y él lo escribe, pues, con el nombre de Idilio Muerto. Y él lo escribe, pues, con el nombre de Idilio Muerto. Y él lo escribe, pues, con el nombre de Idilio Muerto. Y él lo escribe, pues, con el nombre de Idilio Muerto. POR IININ, MAYUKILLA CHAIMANTA OIROPA MISQUIJINA, PUNKUN PIPASCHA YAHIKUNATA HAWA PAYACHKAN, INAPANYATA KATKATATAS PANINGHA CHERIMKACHKAN JESUS, WASIHATAKUNAPIÑATA PURRUN URPIWAHAANG.